Están explicando para hacer los cambios para hacer el satélite, el profe CQ2UI y CQ2UC que son los 1 acá en satélite en 33, CQ2UI es S y CQ2UC son los sateliteros acá en 33, le están enseñando a CQ1 en 2,5 Porque viste que él, la, la, ahí viste que lo, vos tenés que, mientras él va pasando, él va bajando de frecuencia, vos lo vas a empezar a escuchar en 436, 802.5 por ahí, 805 me voy a dejar, él va a ir pasando, vos vas a estar con la antena y vas a ver que se te va a ir corriendo, que te queda, entonces vas bajando de frecuencia, de 2,5 en 2,5 te queda más fácil Que de 5 en 5, si no de 5 en 5 lo perdés, de 2,5 y vas bajando y lo llegás a escuchar hasta 700, hasta 436, 785, hasta ahí se escucha bien Hasta ahí está bien Siempre lo empezás a escuchar en las pasadas altas en 802 o 800 por ahí O en 800, cuando pasa un promedio de 30 grados en 800 Bueno, me preguntan a Miguel, ¿ahora cómo lo pongo para correr el 5? ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo para correr el 5? ¿Porque ahí me lo dejaste grabado o no? ¿Te grabaron o no? Ya está, ya, acá vos lo vas corriendo de 2,5, ah vos para correr de 5 en 5? Sí Entra a menú, es tip Entra a menú, ahí es de 5 acá 2,5, va a bajar de 50 2,5 en medio No podía hacer radio cruz y no había técnica, ¿no? Sí, en todo el... Está en español, en Chinofi Yo te lo puedo hacer en español Sí, vamos para las buenas Ahora hay una pasada, buenas ahora ¿A qué hora? Ahora la buena y algo ¿Tenemos una antena para tú? Con este, con este Con este